Yo también te escucho, dime. Oye lo que te quiero, oye lo que yo te voy a decir, que se deja dicho porque yo sé que tú estás media molesta conmigo. Mírame, yo te voy a ceder la casa, para que tú seas de Mauricio, pero con un plan. ¿Cómo se? Oye, el plan es que tú, tú hablas con Mauricio, ¿verdad? Tú le vas a decir que yo le voy a dar la casa, pero que te sale el pie primero. Luego, cuando él te sale el pie primero, yo le voy a dejar que entre en la casa. El plan es que después que ella entre a la casa, nosotros vamos a buscar la manera de amarrarlo, de meterlo preso o hacerlo con él. Pero hay que dejarlo que entre a la casa, para que se sienta que esté en su casa otra vez. ¿Cómo tú lo ves? Camine, venga. ¿Usted no está entendiendo, eh? Yo estoy esperando por usted, ¿oyó? Señorita, le dije que no voy para allá. Oiga, deja su vaina y camine. Que usted no tiene ningún derecho de poner a Lorena así. Que Lorena no tiene ninguna culpa de esto. Mejor venga, camine. Venga. Te he dicho que conmigo no te metas. ¡Suélteme! Venga, camine, por favor, Mauricio. Ayude a mi amiga. Que no voy para allá. Usted se ganó la costa. Eso se lo ganó a usted. ¡Suélteme!